El paro que se estaba viviendo, la verdad que no se ha sentido porque han estado funcionando todos los turnos éticos y la verdad es que todos los locales, absolutamente todos, están sin ninguna novedad y en condiciones para la elección. Con estas palabras, el jefe de Plaza General Ricardo Martínez resumió el sobrevuelo que efectuó en compañía del Intendente Juan Manuel Fonsalida por cinco comunas de la región de Coquimbo. El objetivo era uno solo, tener una radiografía de cómo está preparada la zona para el proceso electoral. La comitiva sobrevoló con Barbalá, Los Vilos, Illapel, Ovalle y Andacoyo, donde en casi la totalidad de las comunas fue recibida por los respectivos alcaldes quienes informaron sobre el funcionamiento de los locales, estado de las urnas y cámara secreta. Los ediles igualmente resaltaron el compromiso de los funcionarios municipales pese a la paralización. Agradecer a los funcionarios municipales la disposición que han tenido por arreglar y satisfacer las necesidades de este acto tan democrático e invitar a cada uno de ellos a participarlo también y por el trabajo que han hecho aquí en el interior de la comuna. Nosotros en forma normal, desde que empezó el paro, yo le pedí a los funcionarios municipales que se siguiera trabajando en las bodegas en el tema de la construcción de las urnas y de las cámaras secretas, lo llevaron muy a bien y ahora, últimamente, la semana pasada, nos reunimos en asamblea con la CEMUCH para pedir hacer un paréntesis en el paro para poder realizar con los funcionarios municipales estas elecciones por su experiencia y por la tradición que conlleva este deber cívico. Bueno, de parte de los funcionarios municipales había una excelente disposición, está todo el personal desplegado hace varios días ya, para asegurar que el proceso electoral se desarrolle sin ningún tipo de inconveniente a la comunidad, por lo que esperamos que sea un proceso normal, tranquilo, sin ningún tipo de incidentes y va a estar todo el equipo municipal desplegado para entregar el apoyo necesario para este proceso. La máxima autoridad regional valoró el gesto igualmente de los municipales en apoyar una causa cívica. La verdad es que siempre confiamos que iba a primar la cordura, este es un proceso que nos involucra a todos los chilenos, no solamente un sector, y por lo tanto siempre tuvimos la certeza de que los funcionarios municipales no se iban a arrastrar, al contrario, han apoyado al 100% esto. En la comuna de Andacoyo culminó el sobrevuelo que efectuó la comitiva que estaba encabezada por el jefe de Plaza General, Ricardo Martínez, por cinco comunas de la región de Coquimbo, para revisar, en conjunto con el Intendente Juan Manuel de Fuensalida, que todo esté en orden para el desarrollo de lo que van a hacer el proceso electoral de estas presidenciales, senatoriales, parlamentarias, que también de CORE 2013. Las autoridades pudieron constatar que todo está en completa normalidad para que comience a desarrollarse este domingo el proceso electoral. Los 74 locales de la región están siendo resguardados por unos mil efectivos de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército, la Marina, Carabineros e Investigaciones. Los 74 locales de la región de Coquimbo